Están por la revancha, recibiendo aquí a Yara de espaldas al barco, se reparte el conjunto de los cursos, aquí la aparición de Ochoa, que fue bien contenido, cobertura defensiva en el fondo a cargo de Iván Ochoa, sin problemas, conjurando el pelicchio y aquí está Pepe Villegas, levantando la cabeza, busca receptor al frente, tratando de localizar a sus compañeros, Salpita se corre para la punta izquierda, ahí le tocó el balón, buen salvencio, Palmeiras, tiene la segunda, ¡tira! ¡Simoncito, ahora sí! ¡Le pegó fuerte! ¡Y a Nidra! ¡En el arco del conjunto de Leones, falló una, pero la segunda es aprovechada y pone adelante los cursos en esta finalísima de el clausura 2015, sub-20, ahora sí resolvió el ganó, y no falló mi querido Javier López. El ganó, ganó el duelo individual, ganó el mano a mano, llegó a ir a frente al portero y dejó por arriba ante la salida, cuando le checa el portero José González, ahí le pone la pelota por arriba, define muy bien Almeida, con la gran calidad que tiene, lo decía Marcos Obrador, acostumbrado a estar en la primera división, ahí vemos el pase, como le gana primero la velocidad, y después cuando llega ahí, la define por arriba, le mete potencia al disparo, ve, se vence un poco el portero antes, pero es una buena notación, es un jugador de mucha calidad, que empieza a definir el partido para Pachuca, que había sido mucho mejor en los primeros del partido. Me parece que el arquero Pepe González hace lo propio, se vence pensando quizás si va a durar a su derecha. ¡Gracias!